¿Qué es la distribución de canastas de alimentos? Se van a comenzar la distribución de canastas de alimentos. Son, no sé si 3 kilos de una canasta, pero anda... Son 10 kilos de alimentos cada canasta. Son 3.000 canastas en principio que van a beneficiar a las madres jefas de hogar que se inscribieron en los jornales solidarios y no tuvieron la suerte de salir sorteadas. O sea, todas esas madres que al igual que lo hicimos el año anterior, que se inscribieron por un trabajo, por su necesidad de trabajo, y que no salieron sorteadas y no tuvieron la suerte de salir sorteadas en el trabajo que se está realizando hoy. A ellas es que les vamos a hacer llegar, a partir del día lunes, la entrega va a ser acá en Desarrollo Social y en el anexo de la Intendencia, ahí donde era la Casa Diosesana. Así que ahí, a partir de las 8 de la mañana del lunes, con la cédula, nosotros tenemos toda la declaración de cada una de las familias, por lo cual van a estar todos en condiciones de poder levantar. El día martes comenzará en el centro de barrio 1 y 2, el día miércoles en el 3 y el 4, el jueves en el centro de barrio 5 y 6, y el día viernes en el centro de barrio número 7. A la semana siguiente, la otra semana, comenzaremos con pensionistas y jubilados hasta 20.000 pesos de ingreso del núcleo familiar, mediante declaración jurada. O sea, porque bueno, se nos dieron algunas situaciones el año anterior que queremos corregir y reiterar de que son 20.000 pesos del núcleo familiar de pensionistas y jubilados y que se tiene que firmar una declaración jurada de los de ingresos, porque queremos que realmente llegue a esas personas más carenciadas, con mayor necesidad, darles ese pequeño aporte. También la semana próxima comenzará el mismo sistema en las zonas rurales, en las distintas juntas locales, en donde no hay plato caliente y donde no hay comedor. O sea que en donde se está dando el plato caliente, en el momento estamos aproximadamente en 1.200 platos calientes por día, estamos dando 400 platos calientes en la ciudad de Tacuarembó y 800 en las zonas rurales diariamente, en las distintas zonas rurales. O sea que en las juntas locales que tenemos plato caliente y en las alcaldías donde tenemos plato caliente, no se va a distribuir canastas. Esto queremos reiterarlo porque nos parece oportuno. A partir del día 5 de agosto a lunes, a las 8 de la mañana, lunes 5, ¿no? Estoy bien. Ahí comenzará la inscripción de quienes deseen trabajar nuevamente en las oportunidades laborales. El día 5 comienza otra vez la inscripción. Los que están trabajando y los que no están trabajando también pueden inscribirse. O sea que eso porque muchas veces nos consultan si quienes están trabajando hoy en el programa de oportunidades laborales pueden inscribirse. Sí, pueden inscribirse nuevamente e inmediatamente que tengamos depurado y tengamos la autorización correspondiente, haremos el sorteo mediante escribano público como lo hacemos siempre. Ahí ingresarán otra vez 300 personas, 330 personas, a lo que son las oportunidades laborales en otro nuevo periodo por 4 meses. Tal cual está estipulado, vamos a continuar en ese mismo proceso. Así que bueno, eso era un poco lo que le queríamos hacer saber a la población para que todas las personas beneficiarias, interesadas, estén en conocimiento.